Bueno, cerrando un año con grandes noticias, porque hoy se aprobó el Corredor de Calle San Juan. Sí, bueno, ha sido un año donde muchos de los proyectos más importantes, muchos normativos que hemos enviado al Consejo, se han aprobado. La reforma integral del Código Urbano, el catálogo de inmuebles de valor patrimonial, el plan de suelo industrial, que hace 15 días se aprobó. Hoy se termina de aprobar, hace un rato, en la sesión del Consejo, el plan de Calle San Juan, muchos proyectos de iniciativas de nuevas urbanizaciones, como en el que estamos aquí, el proyecto de Foster, que fue aprobado, nuevos proyectos de urbanizaciones en Tiro Federal, en la zona noroeste. Así que, bueno, ha sido un año muy productivo en cuanto a todo lo que tiene que ver con, digamos, por lo menos con la actividad de la Secretaría, y esperamos que, bueno, el año que viene también tiene nuevos desafíos, porque también se terminó de consolidar este año la sede de la ciudad, la Bienal Internacional Iberoamericana, Arquitectura y Urbanismo. Así que, el año que viene también nos espera con eventos y desafíos importantes. El año que viene, ¿cuáles son los proyectos en agenda que consideran que van a tratar con más emergencia, teniendo en cuenta que tenemos también el de la rural? Sí, obviamente, los proyectos sobre los que vamos a avanzar, uno de ellos es el llamado a licitación pública para la adjudicación de la iniciativa privada de la rural. Ese ya ha sido firmado, el decreto para el llamado a licitación, así que seguramente en el transcurso del 2014 va a estar adjudicado. Hay muchos de los proyectos o iniciativas que van a estar algunos concluyendo y otros iniciando, seguramente van a estar concluyendo estas áreas públicas de Puerto Norte, que algunas ya las podemos recorrer. Algunos proyectos en Puerto Norte, como este que estamos aquí, el de Foster, el de Metra, seguramente van a estar en pleno desarrollo. Y bueno, esperando también otros proyectos, como muchos otros proyectos que están en carpeta, el plan del Procrear en el Tiro Federal, que va a estar adjudicándose seguramente también en los próximos días. Es decir, hay muchos desafíos. Tenemos el desafío también de resolver la llegada del tren Rosario-Buenos Aires, que es una gran expectativa para la ciudad, que se pueda rehabilitar el servicio con la ciudad de Buenos Aires y que podamos dar una respuesta desde la ciudad a la llegada del tren y a pensar que en el 2015 efectivamente podamos contar con este servicio nuevamente. Muchos empresarios dijeron que el 2013 fue un año duro, en los cuales los ingresos no fueron tan altos. ¿Ustedes de planeamiento lo notaron con el tema de los retrasos en obras? Sinceramente nosotros hemos notado una estabilidad en lo que ha sido los permisos de edificación, los metros cuadrados construidos. Me refiero a una estabilidad o una continuidad por lo menos desde el año 2008, es decir, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 hasta ahora, han sido años donde ha habido una estabilidad, podríamos decir, en los valores. O donde las variaciones no dan a pensar ni en grandes crecimientos ni en grandes caídas, un más o menos 10% de un año para otro. Es verdad que, bueno, ha sido un año difícil para los empresarios, pero podríamos decir que esto no necesariamente se ha traducido en el ritmo de las construcciones, son las expectativas de los desarrolladores de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!